La nene llora, llora, eres un atraso y ahora tengo un novio nuevo que me hace ram pam 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 Ram pam 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 Mmm, tra, caliente, quiero que lo muevan las chicas independientes Vuelve, boom, ha, de frente, mayo te imagino 20 voces Hola! Vamos a ver esta video. Mi video es muy bien. Ya llegué a mi video. Asi que cuando te vieron la foto, en el video va a seguir grabando. Se ven en la descripción de muchos vídeos. Los vídeos están muy bien. ¡En qué tipo de comida! ¡En qué tipo de comida! ¡En qué tipo de comida! ¡En qué la comida! y no hay nada no hay nada no hay nada ¡Bahubale! 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 ¡Jare! ¡Gali gali ¡Te de la Anjali! ¡Gio! ¡Gio de Bahubale! 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 Ayan te oler en mi dude. No, niña ya habagpune a tu pomigames. No! No te lo veas, no te lo veas! No te lo veas! No te lo veas ayer, no te lo veas! No te lo veas! No te lo veas! ¿Yan mal siesta? ¿Phi, que es un tardo? ¿No? ¿No, no, 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 no? ¿No, no, no, no? ¿No? ¿No? y está bien y está bien que es el instalar de un libro de piscina que es el libro de la que es el libro de la y el libro de la y yo y yo y yo y yo y yo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Son lo chúbí ay, ngaurabini ay, neka nam tanah, ngam le timba, tagye ay na life, tú ye ngô ay ki lai, imagination, life is my creation. Come on, it's a life putasé. Son lo chúbí ay, ngaurabini ay, neka nam tanah, ngam le timba, Ay, kisintan du, nnei lele ko poče, mai de, nnei lele poče, nnei lele poče, nnei lele poče, nnei tom lele, ato finis. Wow, DJ Soda maangé da ue, maa lai, teko maangé da ue, ae mne sishta. Are you comedy me? Amo hala olé namdi, topo news. Rian lab tóng thang keo buko, rian lab keo miying Yepo. Sain ya ne dekha ay se, mne pani pani, ho gay. Nuk, tuk dung ay le da? Ayy. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no No, no, no Llora, nene, llora, llora Todo el mundo tiene reemplazo Llora, nene, llora, llora Eres un atraso y ahora tengo un novio nuevo que me hace Ram, pam, 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 pam Ram, pam, 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 pam Not your baby girl I'm living in my own world I ain't plastic Call me classic You can't touch me there You can't touch my body Unless I say so Ain't your baby, no I'm living in my own world Byamasa for amount I like Mr. Jago I like Mr. Jago I like Mr. Jago I like Mr. Jago Vídeos y no me agrada Hãy subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Và che gia các video này I'm time to love you